La tecnología es fundamental al momento de dar a conocer o difundir algún producto al mercado. Entendiendo la importancia que estos generan para las micro y pequeñas empresas, el Servicio de Cooperación Técnica está entregando una asesoría en diseño y desarrollo de páginas web. Aquellos que necesitan de la creación de una página web, nosotros entregamos los servicios de asistencia técnica para la creación de la página web, como también para aquellas empresas que necesiten la creación o rediseño de una imagen corporativa. Las empresas deberán contar con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. Y además, Cercotec invitó a los empresarios a interiorizarse sobre la asistencia en certificaciones en la norma ISO para mejorar el servicio que entrega su empresa. Tenemos una asistencia técnica que ya es más especializada y que lo que busca es apoyar a los emprendedores que quieren certificarse en alguna norma ISO o en alguna norma de certificación para que puedan implementarse y puedan estar preparados para poder enfrentar el proceso de certificación. Los interesados pueden registrar sus datos a través del sitio web www.cercotec.cl o llamando al teléfono fijo 2-251-573. Las inscripciones se realizarán hasta el día 11 de septiembre, una oportunidad para seguir potenciando su negocio en la región y el país.